Considere la operación A peso B es igual a A cuadrado menos 4B. El valor de 2 peso menos 2 es equivalente a. Esta es una operación creada, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es regirnos por la fórmula que nos plantea el ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Dice que tenemos que elevar el primero al cuadrado, o sea 2 al cuadrado. Y después restar la multiplicación de 4 por el segundo. O sea 4 por el segundo que en este caso es menos 2. Simplemente reemplazar en la fórmula. 2 al cuadrado es 4, menos 4 por menos 2, más 8. Resultado final 12. Respuesta correcta, alternativa E.